Se trata de Guillermo Beldaño, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Buenos Aires, ubicada en el corregimiento de Puerto Vega del municipio de Puerto Asís, en Putumayo. El hombre que también pertenecería al movimiento Marcha Patriótica, fue abordado por sicarios, quienes propinaron seis disparos a la altura de la cabeza. El hecho de sangre prendió las alarmas para los líderes sociales de la región, y de ser por motivos políticos, se uniría a la seguidilla de homicidios que se han presentado en contra de líderes sociales y de izquierda en las últimas semanas. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.